Yo, yo, yo Yo empezamos como pocos, como otros Como tantos tontos son los que se han quedado descansos Ya no miro el tiempo porque el tiempo no me quiere Jugando en la farmacia la temperatura ambiente Dame lo que quiero pero no lo tires hecho Prefiero un buen reto que chuparle el culo a nadie Siete balas en tu cráneo y el pecho te arde Mundo contemporáneo que le jodan a la clase Yo vivo como todos, como todos los que han muerto Balanceo mi meta y abro las expectativas Dirás que son unos kinkis pero me río de tu presencia Ciencia incierta que dan la voz de alerta Nos quejamos por vicios, somos una puta secta Luego turnes en la mierda a ver que coño te cuenta El rey oportunista que dejó al padre de lao Se cargó al hermano y gobernó al estado Unos menos y otros más, manda huevos que el hijo puta Sería en el palace, otro patético burgués hablando de hip hop No hablamos de dinero chico, hablamos de principios Cuenta atrás pa' quedarme sin aire para que me cuadre Puta en palme, darme carne joder que me muero de hambre ya Con tanto alas de banda y que han dejado el rap detrás Que se ha quedado en casi nada, casualidad ni la mitad El esfuerzo me vale, claro que me dejo la puta piel en la pista Como Márquez besando el tapiz, como Kill Bill Como dos chicos Billy sobreviviendo a la crisis Y que sí que no hay un pavo pa' rascarse nada Y fumando a la pachana, cabrones que les he tomado las putas palabras Por decir que venían mañana Tarán callar y embudecer como al titán de Kurt Cobain Como intentar encerrar a un hijo puta si ya no hay ley En tu lista negra o donde quieras cuando quieras vuelvo Déjame cerrar por dentro yo con mis pegados Puedes grabar con tu móvil chicos y me estoy muriendo Pero fijo que te las devuelvo Antes de quedarme lao, solo he roto por fuera Seguimos dando brea Más efecto imán que una pelea callejera La cabeza casi entera, el puño ensangrentao Atrapaos con correas como en los juegos de sao Mi lamento pa'l que solamente sabe lamer coños Cada vez que abres la puta boca revientas el pomo Joder, chápala con llave Si quieres te es un cable, lo hacemos con ganas de más Como quien va a una rave Tu piel me hace una soga, gritos que desahogan Niños de papá, seguros de sus personas Venga, asómate Chicos de barrio de sangre Tu orgullo me sabe dulce como críos en un parque Me dejé llevar por cajas, gira en mi eje Hablo con mi yo pasado meditando como un monje A veces ni me coge y me congela Mejor será dejar de darme crema en las ojeras Disimula, no soy tu mula de carga, eh Antes de parachicar, remátame Tus palabras de más como las copas me dejan sopa Vengo dando todo a quemar ropa No me gusta estar en bocas ni a buenas ni a malas Quedan pocas horas, mejor que no se hagan largas Dame gas y no me frenes Lo difícil encontrarme No esperaré a que recuerdes mi nombre No esperaré a que recuerdes mi nombre, hijo de puta Yo, en Con Records Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.